qué rollo plebes el día de hoy vamos a ver un equipito de la copa canto que nos dio un muy buen 5-0 yo sé que canto no afecta el puntaje pero las recompensas están ahí esos polvitos esos poques y los caramelitos raros tm es bueno lo que les pueda salir sigue estando ahí y es muy buena forma de practicar sus conteo de rápidos sus cambios de sacrificio su composición de tipo su lectura etcétera etcétera bueno este equipo como pueden ver tenemos el buen lapras de elite y yo lo prefiero con pistola agua al menos en esta copa porque siendo que mar wakalola es uno de los toques más fuertes de la copa y con pistola agua realmente es un match muy muy dominante donde no depende realmente de surf para ganar así que es más que nada por eso el segundo básico está bien tanto radio y hielo como cabezazo creo que depende de la cobertura que le quieras dar y el pokemon escenar de este equipo va a ser pillo que vamos a estar usando como de cambio seguro porque porque muy poca gente realmente está usando tipos eléctricos y pues realmente no hay acero más que santa salola y sancho y no son como que muy útiles y tenemos también un buen book para cerrar el equipito aquí podemos ver como el buen pillo tiró doble pájaro usado y es más que gg para el oponente cabe destacar que pillo también es una tremenda muralla para mar wakalola excepto si tiene llamarada estará resistiendo absolutamente todo lo que le tire doblemente así que ojito ahí muy buen poque para continuar a esos mar wak si es que tanto le molestan vamos a lograr un poquito las partidas tenemos lapras contra mar wak aquí es muy buen lead muchas veces se quedan porque piensan que tenemos canto al lado y no es así vean todo lo que le bajamos simplemente a básicos todavía tenemos bastante energía guardadita nos baja la diferencia con el huelz sombrío nosotros vamos a estar llegando casi 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 al surf pero vemos que entra el pillo y rayo hielo que muy probablemente no se lo espera y vean todo lo que le baja y eso es simplemente energía para mi pillo realmente no tiene mucho que hacer el oponente si entra mar wak como les digo nos tenemos escudar generalmente cuando traen infortunio traen llamarada así que si escudaría si hacen 6 o 7 básicos no me acuerdo cuántos son para llamarada así que si hacen muchos básicos escuden porque pues significa peligro aquí escudamos de menos llamarada y el oponente realmente no tienen nada que hacer le sacamos mucha ventaja con el buen pillo y vamos con el siguiente combate tenemos la plaza contra víctima el patitas para que las quiero vámonos al buen pillo entra con su hilo listo este es un match se puede decir que parejo siempre y cuando no te cuelga ningún básico hay un pequeño lag y pues quién sabe cuánto básico nos colamos los dos aquí vamos tratando lo periós el oponente no escudo lo que me pareció muy muy bueno para nosotros ya que nos permite recuperar la ventaja del cambio y tener un cargado listo por si entra el víctima por ciento aguas de otro porque le tiramos el golpe pero que es un muy mal cargado pero víctima realmente no aguanta mucho y al ser oscuro pues mucho menos ahí pudimos tirarle un tornado que es el ataque básico del buen pillo entramos con el mocha lola porque recuerden que resiste los básicos aquí vamos a estar cubriendo porque los aguda nos quitaría bastante vamos a estar poniendo solo un poquito más vamos a estar tirando el pulso un brío que no creo que los cúbios ya que este es un mal match para él lo deja pasar y atrás tiene a su propio la presencia que es más que nada y aquí realmente prolongue demasiado la partida pura no ha quedado con él con el mo para tirar otro la otro otra onda tóxica pero aquí se olvide que no tenía el cabezas de milapras que traigo rey hielo y por eso cambia así que con esta partida pues se alargó un poquito más el oponente ya sabe que no tiene opción de ganar aquí no vamos a estar comiendo el cabezazo lo dejamos pasar pero como somos la plana nos debilita y como aguantamos vas a tener las pistolas pues no hay realmente mucho de qué preocuparse aquí llegamos a otro surf vamos a estar tirando lo resiste además de que se gustó la defensa y casi llegamos a otro pero nos va a estar tirando yo le dejo pasar y es es cuestión de un par de las quitos para que el mooc a lola llegue a su cargado y él sería más que nada y bien jugado por el oponente y díganme qué tal les gustó el primer día de la copa canto la están jugando no la están jugando que nuevamente les recomendaría que si la jueguen más que nada por esos esos polvitos gratis tenemos vuilitos que también es un buen match porque pistola agua le baja bastante el oponente cambia a su mooc aquí yo voy a estar haciendo un par de básicos me está tirando el surf para habilitarlo un poquito porque no tengo una respuesta como un lucha que le haga frente a ese mooc realmente así que lo dejamos bastante tocado y cambiamos a nuestro propio mooc que resiste todo lo que nos tiene nos tirando tóxica nos baja casi casi la mitad es un ataque bastante fuerte pero yo falme un poquito y con pulso un brío va a ser más que suficiente para evitar a ese mooc aquí el oponente vamos a ver con qué regresa si regresa con wiggly que es lo más probable yo sólo puedo llegar a un ataque porque vean todo el daño que me hacen esos encantos aunque sean sólo neutros porque el siniestro es débil y el veneno no resiste así que se neutralizan tiramos el no tóxica realmente se lo cubre pero nosotros tenemos que regresar sí o sí con el lapras ya que el pillo no es de los poques que más aguante y realmente no es como que lo podemos hornear tendrán que tirar pájaros a un algún momento yo voy a estar es cuando aquí ya lo ponen dos tira brío mágico y voy a estar tirando mi propio surf que vamos a ver si el oponente decide cubrir recuerden que él tiene un escudito y lo deja lo deja pasar y entra con grimer grimer a lona no 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 a mi sorpresa cuando vi al gas y me de lona realmente el grime no tiene nada que hacer creo que tiene de básicos triturar y bomba lodo me parece realmente no sé que tenga de básicos el grime a lola pero nos cubrimos lo formamos y esto sería más que y nuevamente pillo pues se luce un poquito en esta partida de hecho la persona en bp realmente pero digamos que fue pillo por cuestiones de contenido con el último combate del videíto del día de hoy contra que es el chú tenemos lapras contra huíguito mucha huíguito bien como les digo los tipo fuego veneno y acero no hay tantos y los que hay pues no aguantan la gran cosa que el oponente cambia snorlax yo voy a estar tirando el rayo hielo ahí debió haber tirado un surf fue error mío pero le quitamos casi la mitad de la vida y como nosotros somos normales vamos a estar montando esos lengüetazos del gordito que nos quiere lengüetear ojo ahí ojo ahí no se dejen gente yo sé que lo voy a poder formar porque ni siquiera otro golpe de cuerpo me brita pero no alcance a llegar a otro golpe de cuerpo entre la wiggly voy a estar tirando el golpe aéreo a lo mejor piensa que es un pájaro asado y se lo escuda pero el oponente se lo escuda y con la ajusta llegamos a otro ataque cargado que ahora si es pájaro asado y el oponente se lo va a escudar también bastante interesante aunque ya perdió sus dos escudos yo aquí quiero entrar con lapras porque el mucalola realmente ocupa llegar sí o sí a la onda tóxica no es como que lo pueda farmear cubrimos el carantoña y el oponente va a estar va a estar vacilando nos así que lo farmeamos le damos un poco de su propio chocolate y atrás tiene un pillo de así que estoy allí tenemos un escrito todavía y tenemos bastante energía con el lapras por si acaso nos debilita el mucalola bueno muchas gracias por este vídeo recuerden ponerme en los comentarios qué tipo de vídeo le gustaría que viéramos esta semana si como armar equipo sí que significa la terminología como pvp como si en peace y qué tipo de qué tipo de equipos existen en pp etcétera etcétera todas recomendaciones bienvenidas recuerda al like comentar suscribirse y nos vemos hasta la próxima y